y el espejo tiene algo, ¿musica? aaaah vale que funciona como un de esto, a ver, pedid chiste, ostras que funciona esto de aquí hola a todos océneros, que tal estáis, yo soy yozono96 y hoy os vengo a traer la review de un pack para el baño que no es el que están popularizando tanto, que ese también es maravilloso, pero este baño es de un creador que yo sigo muchísimo vale, en su página de moddesins, vale, se llama Lidledica perdonad la pronunciación, seguro que lo he hecho fatal, vale, y es este conjunto de baño, tiene un montón de objetos que son la crem de la crem, pero este conjunto de baño es simplemente maravilloso, a mi ya con el espejito este ya me ha ganado, vale aquí tenemos una torre lavado nueva, un montón de accesorios como estáis viendo pero bueno, esto lo vamos a ver ahora en el juego, así que dentro intro y comenzamos bueno, pues ya estamos por aquí en el modo comprar y construir de los 64, aquí veis algún cc que no tiene nada que ver, estos son cc que he estado haciendo yo y tal, pero bueno, eso si queréis está en mi tumblr, lo podéis descargar de ahí pero lo que venimos a ver es los ojitos de este pack que de verdad hay de verdad que bonitos que son, mirad, tiene un mogollón como podéis estar observando un mogollón de colores de recolores y demás, o sea tiene para todos los gustos lo que tú quieras poner y hacer lo tienes y encima también no solo tiene eso, también tiene las terminaciones, esto me recuerda un poco a lo de vida isleña, no? pero este estilo muy actual, muy bonito y como podéis estar observando tenemos para todos los lados este esquinero, oh, oh, oh hoy este esquinero se le podrá poner algo ahí que se le puede poner cositas mirad que bonito ay, por favor, que bonito pues, es que yo no suelo hacer reviews de packs de C3 y tal, pero es que me ha apetecido hacerlo porque este creador hace una de cosas de verdad maravillosas he de decir que una vez que los descarguéis hay algunos objetos pero están muy bien categorizados que te pone que son de expansiones y por ejemplo este supongo que funcionará como un termostato mirad que bonito este toallero mirad que bonito vale este es de día de colada mirad que lavadora y a ver mirad que bonito como se acopla perfectamente como se ve el tambor se ve preciosísimo ahora después seguramente lo probaremos si no se me hace muy largo este vídeo mirad que bonito todos los recolores que tiene y todas las opciones o sea maravilloso también tenemos como no la isla la isla la tenemos también en distintos tonos también la forma tricurva esta forma de aquí esta de aquí en fin tenemos también islas o sea esto también nos sirve para si queremos en una cocina perfectísimamente tenemos unas balditas estas balditas tienen recolores también todos van como al mismo juego estas baldas parecen si son como de hormigón muy bonitas esta un poquito más larga y esta un poquito más estrecha o sea tenemos tres tipos de baldas diferentes para nuestros baños mirad que fregadero mirad que fregadero más bonito ay por favor me encanta veis esto es un pack que esto sí que tendría que ser un pack de accesorios creado por por los sims o sea por los sim gurús de verdad precioso me encanta creo que el recolor que más me gusta es este la verdad y eso vamos a ver esto por ejemplo esto es otro fregadero este fregadero a ver para que destaque lo vamos a cambiar de tono por ejemplo así el negro mirad que bonito como se integra en lo que es la isla la verdad es que es precioso este creador hace electrodomésticos principalmente lo conocí por eso que son súper bonitos súper futuristas y modernos pero se está lanzando también tiene un pack de cocina que si queréis os puedo hacer una review sobre él yo soy mi punto de vista y tal se están lanzando a hacer unos packs muy bonitos mirad este retrete de verdad de verdad es que me enamora mirad lo que bonito el cubo del esto es para el día decorada para la cesta de la ropa vale aquí tenemos una ducha que este necesita días de universidad porque claro como esta ducha no la han metido gratis ya me entendéis plan actualización pues claro cualquiera creador que quiera pues tendrá que utilizar el pack o sea el día de universidad eso está muy chula la verdad la ducha me gusta mucho veis por esto os digo yo que este tipo de cosas tendrían que meterlo en plan un modelo de actualización y después ya si quieran meter alguno en un pack después tenemos esta ducha que esta ducha sí que no necesita packs vale de hecho esto como necesita packs lo voy a poner por aquí así no mezclamos las cosas aquí tenemos las encimeras que bonito por favor esta ducha también es chulísima y es para poner en una pared vale en un tipo de pared así ahora lo veremos con luz segurísimo ah mirad aquí está el espejito que lo puedes poner a la altura que quieras y he visto que para colocar esto necesitas el move objects ves además te lo pone aquí en rojo que no sé como te ha podido poner ese mensaje en rojo insert truco vale para que se pueda poner en el espejo así si queremos un espejo inteligente lo tenemos y si no pues no esto no tiene recolor pero lo que sí que tiene recolor es el espejo en sí que lo puedes cambiar en marquito la verdad es que es un espejo precioso yo es que me quedo sin palabras viendo estas cosas mirad esto que es para aquí para limpiar ahí el váter estas cositas que se pueden colocar también por aquí a ver espero no saltarme nada ay sí la bañera la bañera la bañera la bañera es maravillosa se puede poner así directamente en plan en una habitación grande así lo puedes poner pero es que si lo combinas esto con una cosa que ahora vais a ver porque también tenemos otro tipo de objetos vais a ver que maravillas se pueden llegar a hacer con este pack y a ver a ver la bañera bien eso y vamos por ahí mirad papel del váter como no un poquito de papel del váter esto que es uy esto que es ay esto es un peine no ay que esto es un peine mirad que bonito software product holder ah mirad esto es un estante para la ducha y tal para poner ahí cositas también se pueden poner también tiene slots esto del cepillo de dientes ay mirad que bonito esto también inclusive no hace falta que sea en la ducha puede ponerse yo que sé aquí no por ejemplo otro tipo de espejo es que que maravilla ay de verdad mirad esto por ejemplo se puede poner aquí no ay mirad que bien queda ahí las toallitas y demás esto que es para la lavadora esto es para la lavadora vale aunque esto no necesita el pack así que lo vamos a poner por aquí como un dispensador de jabón y aquí tenemos también jabón que esto no necesite tener el pack de colada para tenerlo una pastillita de jabón como veis se queda súper bien colocadito todo esto que es ah esto es para la pastilla de jabón joder que detalles espera se puede poner encima o no a ver a ver espérate que yo soy muy torpe ahí vale sí perfecto ah creo que se puede pero por lo que sea no se me acopla no sé a ver esto que es candle ah vale esto creo que son para una velita es verdad de verdad ya entiendo ya entiendo que están por aquí mirad aquí a ver son estas no a lo mejor es que hay tantos slots que se lían sí vale después esto no sé muy bien qué es qué es vale un cosmético bueno productos aquí pues para para los sins y demás un acondicionador a lo mejor eso qué es a ver uy qué alfombrita más bonita por favor no me digas que no y a ver los recolores vale están todos más o menos en los mismos tonos vale me gusta el negro a ver vale esto es mío esto es para el papel higiénico lo pones ahí mira te queda tan chachi pistachi a ver oh mira qué bonito esto qué bonito vale esto de aquí oh mira más papel higiénico será será por papel higiénico este pack después esto ya son luces como veis lo pongo por aquí una luz que oye da mucha luz pero mucha mucha luz me gusta me gusta velas que hemos estado viendo antes que supongo que funcionarán como velas porque he visto que se encendía la mechita así se enciende la mechita mira lo que bonito y esto que son como apliques apliques que dan una luz súper bonita o sea muy bonita para arriba y para abajo la luz preciosísima de verdad muy bonito y aparte no solo trae eso el pack que también tenemos sé que hay algo espérate esto no es mío me suena que he visto a ver de pinturas de pared mira lo mira lo pintura de pared mirad qué bonita que esto combina con la bañera o sea está todo muy muy pensado vale esto combina aquí perfectísimamente con la bañera y a ver qué recolores bueno también tenemos negro en fin tenemos todos los colores vamos a ver si hay suelos suelos no hay vale pues voy a mirar a ver si hay algo más por si acaso me lo he perdido pero creo que no y de paso pues voy a hacer una representación de un baño vale para que veáis lo que podéis hacer con este pack tan maravilloso simplemente voy a utilizar el pack no voy a utilizar nada del juego bueno a lo mejor el suelo y tal pero ya está así que cambio bueno con la emoción se me había olvidado dos cosas y una es mostrar esta báscula de baño que en ningún pack que haya visto DSC trae una báscula así y menos tan moderna tan bonita y demás y también se me ha olvidado mostrar otra cosita que es estos armaditos vale se me ha olvidado mostrarlo que los tenemos por aquí tiene distintos tamaños y demás lo podéis poner mira por ejemplo este que bonito queda o sea no me digáis que no aquí le pones abajo lo que es la encimera y te cuadrará perfectamente que hasta necesitará seguramente en moveo pero bueno es simplemente eso se me había olvidado mostrar esta cosita mirad que bonito mirad que bonito y tiene también el esquinero este tenemos también este de un lado este de otro y también este de aquí o sea vale tiene que estar en una esquina y eso es o sea son muy bonitos estos armarios ya os digo esto también para una cocina os puede servir muy pero que muy bien vale y después también decir que abajo tendréis los enlaces de descarga para bueno el enlace de descarga mod de sims a la página del creador para que lo podáis descargar y disfrutar tanto como yo y la verdad es que me encanta y bueno y también para quien quiera voy a poner a descargar este baño que solo lleva juego, base y el cc que os he mostrado en este vídeo y creo que ha quedado muy bonito y la verdad es que no sé para quien quiera y lo quiera utilizar pues ya lo tiene y bueno ya estamos por aquí y como veis este es el baño que me ha resultado es precioso o sea a mi me encanta de verdad tiene unos detalles muy bonitos bueno aquí está la sien que está entrando y demás y como veis es muy 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 bonito aquí tenéis mirad esta bañera es preciosa ay de verdad vamos a probarlo vamos a probar a ver lavarse las manos a ver como sale si sale bien el chorro y demás para que veáis no sé tiene mucha calidad este creador o creadora no sé qué es pero es maravilloso o sea hace unas cosas preciosas mirad que bonito que bien sale vale vamos a probar el R3 venga vamos a usarlo y esto como funciona a ver si esto funciona como termostato más calor vale eso es un termostato esto es lavadora tal vale perfecto ahora vamos ahora vamos a darnos un baño y a ver que esto funcione y probamos la lavadora y la secadora a ver como funciona que tal están hechas las animaciones pero que tener en cuenta que aquí han cambiado hasta la malla o sea la puerta es mucho más grande la botonera es distinta o sea vamos a ver como funciona vale esto se llena normal ah mira es bañera de hidromasaje y todo what encima salen los chorros por donde tienen que salir me encanta me encanta simplemente me encanta pues no sabía yo que era bañera de hidromasaje que bonito por favor a ver déjate de esto y date una ducha así probamos todo un poquito ve como se abre mirar el cristal os habéis fijado en el cristal a ver mirar que calidad el cristal tiene una calidad tremenda encima está como medio ahumado o sea super guay vale y ahora hacemos la colada meter en lavadora venga déjate esto ya está muy muy bien porque este baño es maravilloso vale y utilízalo vale la lavadora está aquí vale se abre tal eh lavar ropa vamos eh eh no 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 espera espera lavar ropa ajá vale y le da vale oye pues se ve muy bien para ver cambiar la malla y tal yo creo que se ve super bien no mirar el agua no sobresale y tal o sea muy bien detallado y el espejo tiene algo música ah vale que funciona como un de esto a ver pedir chiste ostras que funciona esto de aquí funciona como ah bueno mira pero se ve la animación del reflejo bueno digamos que es como una holografía pero oye está muy bien eh inválido para aquí practicar discurso muy muy bonito muy chulo jugar preguntas y respuestas no sé mola oye oye me encanta este baño de verdad os lo digo así que nada chiquis si os ha gustado tanto como a mí esta review y queréis que hagan más reviews de packs de accesorios recuerda decírmelo en los comentarios y bueno si eres nuevo y tal lo típico suscríbete darle a la campanita para estar al tanto de cada vez que suba vídeo decir que voy a intentar este vídeo va a salir justo en la salida de minicasas yo voy a intentar hacer la review para mañana vale así que nada nos vemos en un próximo vídeo adiós ah y recuerda recuerda seguirme también por las redes sociales que os estarán saliendo os habrán salido ya no lo sé y ahora sí que sí un beso de cenarme y adiós no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé CC por Antarctica Films Argentina